¡Cociona alto el pato! ¡Pero, hermano! ¡No sabe! ¡No sé si te vas! ¡No sé si te vas a dar otra! ¿Qué? ¡No sé si te vas a dar otra! ¡No! ¿Qué? ¿Tienes boobies? ¿Tienes? ¿No? ¿Cómo salió el de boobies? ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Odra vez feliz! ¡No! ¿No fue? ¿Salió fuera? ¡Sí, salió! ¡Salió! Gracias por ver el video.